Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con World Tales Juego en el que, bueno, el último día nos quedamos por aquí y teníamos que traer unas cuantas uvas a estos cabalíes y además, además, nos quedaban un par de misiones por aquí y entre ellas el negociante de Almarheim, pues nos ha llamado a su castillo Así que vamos a ir a ver el negociante, llegaremos por la ciudad a ver si alguien nos vende algunas uvitas y podemos cumplir las misiones Vayamos allá, primeramente tenemos que descansar porque nuestros personajes están ahora mismo actualmente en la fug, como mi voz Así que, let's go Deciros que si no habéis visto la serie completa, os voy a dejar por aquí arriba una etiqueta para que podáis disfrutarla toda entera Toda la serie que llevamos completa, no sé si este es el capítulo 12 o por ahí Así que imaginaos si tenéis por ahí contenido para ver, os lo dejo por aquí arriba y yo voy a seguir con este capítulo a ver qué nos encontramos Vamos a descansar primeramente Tengo poca comida buena procesada, o sea cocinada Haría falta encontrar un par de recetas más en las tabernas y demás de comida y preparar algunas comidas mejores y comprar sal que no tengo Lo pedís al vecino, como es tradición, ¿no? Vale, pues tengo justo para darle de comer este viaje Necesito mucha más comida A ver, hay comida, pero necesito más comida Están un poco tristones, le vamos a dar ahí un vinito Que le alegre el día Un poquito Nos atacan 16 lobos en mitad de la noche, tío Es que Dios, este juego me odia, tío, me odia No me deja descansar siquiera, tío Me pillan por sorpresa, cansados Han pillado aquí en medio al arquero Esto no es sano Esto no es nada sano Tráete al arquero por aquí Vale Tú te la puedes arreglar contra 7, ni de coña Y otro arquero aquí solo, tío ¿Estamos locos o qué? No, no, me lo traigo todo a este lado Y que vengan todos como vayan viniendo A ver, tanques Ponte tú ahí Porque tú vas a tener toda esta gente de aquí El lobito se va a encargar de ese Tú te vas a venir aquí, que vienen cuatro Aunque aquí tenemos a este de aquí Vale, yo creo que así podríamos hacerlo Este Este es endeblillo, lo vamos a dejar ahí Y no hay ninguno más mío por ahí rociado ¿No? Vale, bien Bueno, vamos allá Solo son 16 lobos ¿Qué puede pasar? Madre mía, pollito, la que me está liando En fin, vamos allá Vamos a ver Ataque de área ahora mismo No interesaría Aunque no sería mala idea Creo que vamos a empezar con este de aquí Con este de aquí Le vamos a intentar pegar al de atrás No le dimos La idea de pegarle al de atrás Era para que Digamos Por así decirlo Bueno De alguna manera Matar al de adelante después Pero bueno Parece ser que no ha sido así No importa Tengo fe en mis muchachos Vamos allá Son 16 Pero son cobardes Vamos Eso Esperamos un poquito Aquí vienen muchos En este embudo Me va a venir bien Un embudillo Que le va a costar trabajo Pasar por ahí Así que bueno Vamos allá De momento Estoy haciendo crítico A casi todos los Animalitos estos Confiemos en que vengan a por ese Y por donde tienen que venir No Porque está el lobo aquí Ya no Ya me ha fastidiado el lobo El ataque como lo tenía planeado Bueno bien Ha entrado la zona Guay Menos mal que este lado ha por entrar Porque si no me fastidia mi lobillo Me fastidia Toda la idea que tenía No me gusta Este quería haberlo aprovechado Para Haber atacado a dos Pero no ha podido ser Vale Bueno pues todo anda Como tiene que andar El problema es este Que está muy solo Tengo que acompañarlo allí Seguramente con arqueros Le voy a llevar allí Arqueros A echar una mano Este que no puede disparar a nadie No sé por qué anda tan poquito este Vamos a aprovechar su habilidad Aunque me ha costado un punto La habilidad Pero bueno Hay que ayudar a ese tío Está solo y vienen Al menos ocho lobos Por ahí Disculpadme otra vez Una vez más Bueno Como tengo la voz Que la veis Como la tengo hoy Un poquito fastidiadita Por eso también se ha trazado Algunos capitulillos De los que tenía pendiente Y esta ha tardado Un poquito más Bueno vamos allá Vamos a terminar Con aquel lobo Ya de una vez Para que todo el mundo Se pueda ir de aquí A un crítico Porfa Eso es Vámonos de aquí Anda Vamos a por todos esos lobos Asquerosos Nada Algunos van a venir por abajo Pues puede ser mejor Que algunos vengan por abajo Para poder ir con ese grupo Desde abajo Vamos a ir avanzando por aquí Con cuidado Que no haya trampas Vale Uno que se vuelve No sé si están intercambiados Que están haciendo Estos lobos Me están volviendo Un poco más aleta Vale Pues vamos allá Yo creo que alguno Me podría cargar Vamos a rodearnos De lobos Me voy a proteger Porque sé que le van A atacar bien a este Le quieren dar fuerte Y flojo Nos llega el puñetero Arquero este Que poco anda Tío Le tengo que poner Una habilidad Para movimiento Poco le tengo la mierda A ese arquero No anda nada Tío No anda nada El novato Tampoco que sea Muy andador Pero bueno Debería haberlo puesto Junto al amigo Hubiera conseguido Un punto Pues vamos allá A ver que podemos hacer Este por aquí Va a tardar un siglo En ir Y por aquí Es que nos vamos a hacer Embudo No vamos a poder ir Así que vamos Para adelante Lo que sea Pasó Poquito a poco Llegaremos Ya veréis Como llegamos Tarde o temprano Se va a hacer pesado El combate Porque va a ser muy lento Ahí si me hubiera venido Bien tener a ese tío Con el martillo Este de área De golpe de área Se ha venido de lujo Vamos hacia allá A ver si llegamos Un día de estos A ver Quiero mirar uno Que cure este Le voy a quitar La hemorragia al lobo Pues si no Se va a morir Poquito a poco Con la hemorragia Va a ser una pena Y el arquerillo Si lo podemos llevar Hacia allá Porque él Va a poder disparar Desde Desde detrás Ya me han rodeado Ya empezamos aquí Con las tonterías Empezamos con las tonterías De atacarme Al personaje este Debo mejorar A ese arquero Vale Dale ahí Un buen golpe Eso es Ahora este Va a rematar A este de aquí A ver si me dejara Llegar hasta Al compañero No creo No Pero me pondré Lo más cerca posible Es que quería Ponerme al lado Del compañero Para conseguir Un punto de acción Tío Pero veo Que no va a poder hacer Uy Ya te tengo aquí Lobito Ya te tengo aquí Joder Como tengo la garganta Tío De verdad De verdad De verdad Yuyu De verdad Estás que andafónico Las navidades Te van a sentar malamente Estas navidades No se puede cantar Con el culo al aire Apoyo Apoyo Les voy a dar yo Apoyo Les voy a dar yo Apoyo Yo les voy a dar apoyo Pero del rico Les voy a dar yo Apoyito del rico Vamos a eliminar Aquí bichas La cote Venga Remátalo de uno Eso es Así me gusta Sí señor Te van Pues venga Irse Al olvidarme ya Que me habéis atacado Vosotros de noche Y aquí dando la lata Pero bueno Además habéis dado carne Habéis visto que tenía poca carne Habéis dicho Vamos a llevarle carne a Yuyu Que han atacado de noche Para darme carne ¿No? Vale Guay Pues ya tenemos aquí carne Para aburrir Podemos hacer Vamos a pagar Que no quiero deudas Con nadie Si traigo sal Puedo hacer zarchichas Tío De lobo Tengo mucha carne de lobo Podría hacer 14 zarchichas Yendo a por zar Así que Ya se va Bueno Vamos a ir a la mina de hierro Como hemos dormido A ver si hay ¿No queda o qué? No hay Este ya no hace nada aquí ¿No? Bueno Ya volverá a crecer el hierro Por aquí cuando volvamos ¿Cómo estamos para hacer medicinas? Tengo muchas plantas de esas Pero casi ninguna de las azules Por ahí no habrá ¿No? Bueno Vamos a volver al pueblo Al primer pueblo Vamos a ir aquí Primeramente Ahí hay un champiñoncito Lo podríamos pillar de camino Siempre viene bien algún champiñón Y de vuelta al pueblecito Aquí hay una planta Oye De esta planta Tengo muchas ahora Tenemos que ir a A A Allí Vale Tengo que pasar por ahí Directamente Vale Le demos El domador de animales salvajes Y tenemos la morada de al azar Me habéis dicho En una de las ciudades Me he dejado algo también por comprar Pero Ya lo buscaremos ¿Vale? Vale Aquí tenemos La abadía No Eso no Y esta la morada de al azar La femen fatal Esta es la que quiere que yo Ataque la caravana Tío Esta tía Es una sinvergüenza Esta tía Creo que es una sinvergüenza Tenemos que hacer esa misión Pero Es un poco sinvergüenza No sé por qué hemos aceptado esa misión A ver ¿Cuánta Materia prima tengo? Cinco Eso tiene rima Yuyo Me las llevo todas Y Creo que no tengo nada que fabricar Aquí A ver Puedo hacer Otro Corby Espadas A ver Podría intentar hacer Una buena Dame un momentito Esta mis arma es de nueve Y esta es de ocho No son malas A ver Esta espada es más siete Podría intentar Mejor Hacer una espada Mejor de dorada A ver si se la hiciera mejor Tío Y me haría falta Prender un buen hacha De dos manos No estaría mal Como tengo material Lo suyo Sería probar A hacer buenos Buenas Armas Tío Eso es como son Voy a intentar hacer un buen escudo Para este Una buena rondela En dorado No Me adelanté No es fácil Bueno Puede aprender A forjar Planos Y forjar Objetos De rango De oficial Genial De todas maneras Voy a ver Como es esa rondela Y bueno Ya podremos aprender Nuevas cosas A ver Las rondelas nuevas Tengo que vender cosas Que tengo por aquí Un montón Más doce de guardia Y más seis de armadura Voy a intentar otra Espérate ¿Qué materiales tengo? Me conviene ir a por las rondelas Gasta mucha madera A ti Avisar más Gasta más Más cinco O sea que una vez más siete No creo que saque mucho más que eso Vamos a intentar otra La última Ah Eso se me ha escapado Me ha escapado por nada Me ha escapado por milésimas Pero se me ha escapado Más siete Bueno Algo es algo Más siete Y más trece Hemos conseguido uno más En cada una Yo creo que no está nada mal Tío No está nada Nada mal Y las dos son mejores Que las que tengo aquí Vendemos estas dos Más seis y doce Más seis y doce Bueno realmente Es casi igual que las de madera Realmente no era mucho mejor Que las de madera Pero bueno Ya tenemos eso ahí Esa armadura La vamos a quitar de en medio Esto de aplastar La quitamos de en medio Porque tenemos mejores No tengo ninguna baratija La verdad es que no se me está dando mal El tema de fabricar materiales Esto lo puedo vender ya Porque he encontrado el boticario Es para que quiero un mapa De un boticario Si lo he encontrado ya Y poco más Poco más de aquí Bueno La marca de la casa de Tiltrens No sé dónde está No sé dónde está La casa de Beldurte La manada fantasma También la hicimos No la hemos hecho todavía Vale Pues nada Vamos allá Vamos a continuar Con nuestra aventurita Y no voy a hacer Ninguna cosa más Por aquí Voy a ver la taberna Esta si me he dejado Algo por comprar Voy a entregar la misión No me he dejado nada Pero voy a comprar Todos los Yo vengo a gastar dinero Al final me arruino Oye Está de oferta El brandy Vamos a comprar unos cuantos A mis borrachos Unos cuantos Es todo Vale Está de oferta Tío La oferta Hay que pillarla Pillarla La oferta Hay que pillarla De locos Vamos No sé si coger Las intermedias Ya Avillarlas Total Las tengo Y por si paso Por allí Me apetece ir Me habéis dicho Que la rata Matando a la gorda Se acaba Si es verdad Porque lo vimos Ya aquí En el En el canal Ya lo vimos Vale Que se puede hacer Pero también Tened en cuenta Que la primera vez Que atacamos Un nido de ratas Hay una rata gorda Pero las siguientes Aumentan el número De ratas gigantes No sé No es tan fácil Matar a lo mejor A tres ratas gigantes Me lo comentabais También por Twitch Que no es tan fácil Matar a un grupo De ratas gigantes Cuando son tres Y empiezan a llamar Las tres a ratas Es que Se pone una cosa Un poco seria En ese momento Bueno De momento Tenemos la rata Aquí a la izquierda Podríamos intentarla Pero me da Un poco De pánico Porque a ver Me diréis Bueno Puedes guardar Y puedes cargar partida A ver La idea es que la partida De Youtube Se haga tal como pase Si muere Una persona Continuar con la historia Y ver que pasa Contratar a otro Lo que haga falta Esa es mi idea actual De lo que quiero haceros Aquí en este En esta partida En esta serie Después Cuando hagamos una serie Más seria O lo que sea Pues vale Muy bien Pero esta serie es eso Lo que pase pasó Hay que asumir consecuencias No hemos metido el lío Y si nos metemos el lío A pecho Vamos Yo creo que así Queda más Queda más Como más Bonito Por así decirlo Tiene más esencia Este porque me lo han dejado Aquí solo Está todo aquí arriba Hombre Bueno a ver ¿Quién va a atacar De ellos primero? El del martillito ese ¿No? Vale Pues esto no va a atacar Ni de coña Va a morir Como Perro Sarnoff No, si vas a atacar Porque veo que eres Fuertecillo Te veo fuerte Ah que hay por detrás Y me he dejado al lobo solo Pues adiós lobito Habrá que cazar otro lobo Tío Habrá que ir a por otro lobo Menos mal que le he dado a ir Y no al mío Claro Por hacer eso No voy a poder ir a Pegarle como yo quería Por haber esquivado La trampa ¿Vale? Hombre No me iba a quedar yo Sin esquivar la trampa ¿No? Voy a ponerme ahí Estratégicamente Hay hambre Viene un lancero Hijo de puta Aprovechar la lanza Del mapa también Tú ya te estás pasando Ya te estás pasando Tú tres pueblos Loco Ya te has pasado Tú con mi compañero Ahí Controladito No te vayas a pasar de nuevo Hostia Este me va a tirar fuego Tío Me va a tirar fuego Me va a tirar fuego Están empezando a tocar Algunos Los cataplines Algunos de aquí Ahí está Ese es el combo mortal Se llama combo mortal Déjala ahí Está ya en su sitio Y esto se llama Perder a un personaje Uy casi Voy a quitarme a Starquero Que todavía no ha disparado Ahora vayamos a manquear del todo No lobo No lobo No vayas Bueno Ve Muere Adiós perrito Adiós Te echaremos de menos Ya ha muerto Pobre lobo ¿No? Lo he utilizado Bill 20 Estos dos puntitos Los vamos a poner Para cuando vengan Estos tres Está todo planeado Ah Que tienes flechas de fuego Pero te das tú mismo Inútil Es muy inútil A quemarse Vosotros mismos Os voy a esperar Con el arquero aquí No os preocupéis Os voy a dar ahí La del pulpo Para el próximo turno No creo que llegues todavía O si puede ser Me va a pegar A los dos Le ha dado al suyo también Vale Guay Me más mola Pero tú Esto te va a doler Te lo aseguro Este no se va a acercar Este me va a disparar De lejos Y que habrá que ir A reventarlo Muere Muere ahí Traidor Vente para acá Vale Si vengo por aquí ¿No debería De Darme la trampa? Sí Me cago en todo lo que se menea Toma amiguete Toma otro Uy Remato a este O remato a este Este es que puede disparar dos veces Tío Me voy a quitar este Me voy a quitar este Porque este puede disparar dos veces Vale que aquí me puede dar los tres casi Pero no Eso no era No Me he equivocado Tío Me he equivocado Loco Era la otra La de darle moral Lo que yo quería Bueno da igual ya Lo he hecho Eso está Ya no nos podemos arrepentir Ya He perdido esos dos puntos No voy a poder hacerlo del arco Ya no podemos hacer nada ahí Vamos a matar a este Y ya veremos lo que hacemos luego Vamos En los hocicos Vente por aquí Te pegas por la espalda Y remátalo Anda Ah no Lo has rematado del tirón Vale No pasa nada Vamos a poner defensa Y pasemos turno Me voy a arrepentir de esto Posiblemente Porque le quiero pegar a este Pero este va a venir Y me va a disparar Las dos cosas al arquero Y el arquero Va a sufrir bastante ahí Pero bueno Había que hacerlo ¿No? ¿Creéis que le da a los tres? No Pero este me lo ha hecho por un Muérete ya ¡Hambres! ¡Asquerioso! ¡Asquerioso! Verá tú esta gente Me están empezando a enritar Me estáis empezando a harta Soy unos artibles Soy unos artibles Este me va a atacar al arquero Me va a hacer polvo al arquero Me lo va a anular Bien O sea que no me viene nada bien Me va a anular al arquero Vale Vale Te toca a ti ¿No? Por fuerza ¿No? Vamos para allá Nuevo turno Pues venga Vamos ¡Venga! Cortazo Que te crío Venga No Tú no Dale duro ahí Hombre Dale duro ahí Vamos a acabar con él Fuera de aquí Vale Pues hemos acabado con esta gente Es que tío No paran de atacarme Por sorpresa en los caminos Ya me tienen Artito Artito, artito me tienen ya Trece no Voy hacia la ciudad Voy a reparar allí Me sale más barato tío Vale Lanzamiento de lanza Este me viene bien tío No tengo ningún lanzador de lanzas ¿Eh? O el grito de guerra Aplica furia a todo lo aliado de la zona Uh está bien tío Lo de la furia también Pero no Voy a Lanzador de lanzas Y lo acabamos de subir de nivel Podemos utilizarle ya Una armadura Algo mejor Que lo que lleva Que llevaba una ligera de 11 Aunque la he vendido Yo ya sabía que algo Era lo que no tenía que hacer Y era eso Haber vendido ese armadura Bueno no pasa nada Vamos ahora Vamos a la city Vamos dirección a la city Y allí ya pues Voy a ver que tiene este Esta gente A ver que nivel ha subido tú Nivel 3 vale Esto requiere nivel 5 Vale Pero que tenemos por aquí Por ejemplo Flint que tiene No Esa no la puede utilizar El otro Quiere nivel 4 Pero es mejor que la que tiene este Es mejor que la que tiene Es 42 y 15% 42 y 15% Y este sería 32 y 15% Vale El aprendiz Lleva ligera No puede llevar Creo pesada No puede llevar otra Bandi Lleva una mierda Pero puede llevar Intermedia No puede llevar ligera También nada más Vale Tenemos que arreglar esto Es de 5 Es de 45 Esa es buena El espadachín lleva Una intermedia De 31 Level 4 también No puedo comprarla Para este Vale Si la espada Es bastante mejor que la mía Es de 2 más que el mío Pero ahora mismo No me interesa Sinceramente no me interesa Para nada tío Me voy a quedar con esta Para el compañero Que la tiene jodida Y ya está Para esta le ponemos Esta que me queda aquí Es algo mejor Que la que tenía Y vamos a descansar Veamos Que le ponemos de comer A esta gente Vamos a darle comer bien Le vamos a dar Un poquito de brandy Para que se le alegre El día Ahí tengo Las cezalchichas Las cezalchichas De lobo Antes de nada Ahí no tengo sal No la he comprado todavía Vale Pues nada Eso 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 Y un brandy ¿No? Ya me he pasado Pues eso De ahí Yo creo que con eso Tenemos más uno En felicidad Tampoco está nada mal Podría ser más dos Pero no está mal Lo demás La comodidad Tío El tema comodidad Lo llevamos crudo No está nada cómodo Mi personaje Vale Ya estamos ahí Al lado de la ciudad Esa caravana Hay que atacarla Ya mismo Una que hay por aquí A ver si la conseguimos Hacer Sería lo suyo Sería la idea Esa que va ahí Con la Con la rondelita Esa hay que darle caña Bueno Vamos a mirar por aquí Que tenemos Primeramente Vamos a la taberna Esto es para Tranquila Esa la puedo preparar Yo no Esa no me interesa Tío ¿Tú qué tienes? Difícil Intermedio Fácil Vale Otra de rata Las vamos a coger Todas Realmente Vamos a coger Todas menos Las difíciles De momento Que la haremos Ya cuando tengamos Al equipo A top Vale Eso por aquí Vamos a ir a reparar Primero Esto de aquí A ver cuánto Me va a costar Esto 48 Es baratito Repararlo Esta armadura La vamos a vender Que es una porquería Hemos dicho Que no haría falta Una buena armadura ¿No? De level 3 Para este personaje Y el otro nuevo ¿Qué es? ¿Quién es el otro nuevo? No teníamos otro medio nuevo Este ¿No? El novatito Este Este está bien armado Ya Hombre nuevo Relativamente nuevo Nuevo no tiene nada A ver ¿Le puedo hacer alguna armadura buena? Yo no No tengo aprendido Ningún cabón bueno ¿No? No No hay ningún cabón aquí bueno Compremos la sal Que no se me olvide Aquí en los mil pasos Me dijeron Me habéis dejado en los comentarios Que había una receta ¿Vale? Es donde me habéis dicho Que estaba la receta Gracias por cierto Por todos los comentarios Que me estáis dejando Y sobre todo Sobre todo Por el apoyo Incondicional De algunos de vosotros Que sois geniales Tío De verdad Muchísimas gracias A algunos de vosotros Todos vosotros ¿Qué coño? Yo no sé Esta poción Que leche es Pero es una porquería Vale Tendría que comprar También repollos Voy a comprar más sal Tengo espacio Vale No tengo receta aquí Hostia Aquí hay una Una cosa bloqueada Ojito No sé cuántas Cansuas Me quedan Vale Por aquí Casi estaba No Es más para acá Por aquí Vale Vale ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué coño son? Tratatopos Me recuerda a Fallout Las criaturas Están protegiendo Su nido Vamos a por ellas 23 ratatopos Nivel 5 23 Madre mía Pollito Esto es lo que está Contaminando Toda Mierda Esta ¿No? 23 ratatopos Son muchos Bueno ¿Quién dijo miedo? ¿Cuánto tienen de vida? Espérate Estas de aquí Si son estas Como estas Tienen 26 de vida O sea No son muy muy fuertes Lo que pasa Que ¿Qué tienen esto? Tío El daño aumenta Un 30% Dios Esto puede ser peligroso ¿Eh? Venga Vamos ¿Qué tiene miedo? Venga Yuyu La invasión De los ratatopos Algo se hurta Bajo tierra Chavales Y no es nada bueno Nada Nada bueno Lo que se oculta aquí Vale Esto si está muy cerca Hacen más daño Sin que tengo que ir con ojo Si están entre ellas cerca Hacen daño Oye Cuidadito Que no son tan endebles Como yo esperaba No son tan endebles Como yo me esperaba Ojito Que la podemos liar Aquí si me vendría bien Un arquero Con el El área de fuego Y el arquero Con defensa Este Estaría genial Voy a matar Al menos una Voy a poner aquí El área Por si vienen Algunas más De aquel lado Este me van a atacar Muchísima Y va a hacer más daño Y mientras más gente Este en el área Más daño hacen ¿Vale? En un área de 6 metros Y 6 metros es un montón 6 metros un montón Como se junten muchas Esto va a ser peligrosísimo ¿Veis? Por ejemplo Aquí si he hecho yo en falta Lo que comentaba el otro día E imagino que lo van a introducir ¿Vale? Este escenario Este escenario Debería ser Ya que En una Mierda A mí Buah No me jodas Ya que estamos en una cloaca Debería ser un escenario cloaca No un escenario Como si estuviéramos aquí En el campo Que no es donde Estábamos luchando realmente Madre mía Me van a reventar A uno de los fuertes Tío No puede ser Es que son muchas Son muchas Son muchísimas Tengo que ir quitando Mierdas de en medio Tío Tengo que ir quitándome Gente de en medio Tengo que ir A ver si la pudiera utilizar Ahora No voy a poder ¿Vale? Voy a ponerme defensa Este me lo van a joder También Es que hacen daño Tío Los putas ratas Y aquí se me están Juntando demasiado Tío Y este es el Este es el Este no lo he puesto En buen sitio Tío Debería haberlo puesto Todo para el mismo lado Lo que pasa es que No quería que se me juntaran Muchas ratas Y es lo que me está dando Un poquito de De acojones ya Estoy empezando A acojonar Me empieza a acojonar La cantidad de bichos Que hay aquí ya Y para que se rinda Le tengo que matar Lo tengo que dejar en 19 O sea En 1 Que diga Tengo que matar a 22 De locos Esto va a ser de locos Si consigo Por lo menos Vayan atacando Un poquito ordenado Un poquito más organizadito Con este me interesaría Bajar de aquí Y ponerlo aquí A todo lo que se mueve Tío Un poquito a poco Lo tengo que llevar allí Y todos los que se muevan Ponerle ahí El área de defensa Y todo lo que se mueva A atacarlo Mira tío Es que aquí ya hay 4 Imaginarle el daño que hacen 30% por cada uno Que entra Creo que le he ido Un 25 Un 25 Es de locos Es de locos Por la cantidad de ratas Que hay ¡Hombre! Esta habilidad me gusta Vale El lanzamiento Buah Esa habilidad Está muy muy rota Muy muy rota Voy a poner por aquí Porque este es muy endeble Para que lo cubra el compi Pero siempre cerca Para conseguir el puntito Está rota la habilidad De lancero A poner solo a chavales Porque podría atacar Más de uno Dios me van a matar Al bueno Este lo tengo que sacar De ahí como sea Tengo que sacar ya de ahí Pero es que a este También me lo tienen Muy jodido No me pueden matar A ninguno Chaval No me pueden matar A ninguno Y hay mucha rata aquí Espero que no vengan más Que si no voy a tener que Por desgracia Huir Vale Termina el turno Y no vienen más A un crítico Eso es Tío Por favor Ahí Empiezan a funcionar Las cosas Joder Espera Cárgate a uno Bueno Inténtalo casi Estas dos Si se las limpio Este ya se me queda Sin herir Y el único Me preocuparía Ya sería este Tío Que ahora de momento Solo le está atacando uno Al menos Es la parte buena Tengo que colocar De manera Eso es Que le dé a aquellas dos Pegarle a esa Venirme detrás tuya Y conseguir el punto Hay que eliminar Todas las posibles Tío Tú no me interesas Todavía Me interesa De momento Este de aquí Quitarle esta A este Y puedo quitárselo Eso es Y ya sí Que continúes Para adelante A ver si te puedo Poner allí Antes de que venga Todo lo que viene Bueno Vienen cuatro Por ahí arriba Tienen cuatro Por arriba Quizá es mejor Dejarlo aquí Que son tantas Tío Que es una locura Es de locos Lo que viene aquí Tío Que eran 23 Contra 7 Menuda Batalla Vamos a ir quitando Vamos a defender a este Para que se quede cerca Y nos vamos a poner protección Por si la ataca Que se aguante Lo máximo posible Vale Siguen viniendo por ahí Este arquero ahora Si lo vamos a poner aquí Con el rango ese A ver si mato a tres Con el arco Algunos se están volviendo Me viene bien Porque es el más duro Ahora mismo O sea El que más El que más vida tiene Intentar Ahí Pegarle estos dos Y ahora con este Irme un poco Para que las ratas No me ataquen a mí Es que el contraataque Me va a gastar mucho Me debería haber Vale Da igual Ponerse en fila Que quiero usar ahora La lanza Estos tres creo que lo pillo Ahora con lanza Con el lancero Si no me equivoco No Tú todavía no puedes ¿No? Ahora vamos a quitarnos Uno en medio Me quedan puntos Como para esto Me podría quitar este Con dos Pero no creo que sea El momento De usar eso Sino que vamos a usar Esto mejor No os volváis Que tenía allí El arquero preparado Tío Tenía allí El arquero preparado Vale Uno menos O sea Uno fuera Digamos Vale Voy a tener que traerme Al arquero Para esta zona O algo Tío Al final Ese me ha salido bien Vamos a hacer esto Primero Ese fuera Este está toca ahí Yo no lo puedo dejar solo Y las ratas aquellas Van a venir para acá Vale Esto hay que limpiar Aquí un poco Se está poniendo Seria la cosa Por este lado Hay que limpiar Esta zona Un poquito Mucho Un poquito Mucho Diría yo Más que nada Porque este hombre Está ahí El pobre Que le van a agribillar Ahora solas No hacen tanto Hacen 11 Hombre No es poco Pero no es tanto Tío Qué pena Qué pena no tenga lanza Tío Que no tengo Para lanzar la lanza Que me hacía falta Me vendría Estupendamente La lanza ahí Vale No sé si llega Si llega me lo va a fastidiar No No me lo ha fastidiado Vale Guay He gastado la lanza No pero tengo otro punto Ahora me voy a quitar aquel Que termine Este de aquí Vale Y me voy a venir Hacia abajo Creo que acabo con ellas Pero me va a costar Me va a costar El sudor y Y lágrimas Casi Sudor y lágrimas Casi Tío Miedo me da Esta se va a llevar Un lanzado Un vieillaje Por lo menos Va a estar tocado Y ya solo falta Rematarla Voy a ir Por aquella rata Porque aquí no voy a llegar Con el arco Me quito aquella en medio Y ya veré luego Lo que hago por aquí No le de al tuyo Vale Es que estaba Era probable Que le diera el mío Está dando la vuelta A esta rata Asquerosa Bueno da igual Ahora mismo Lo interesante Es ir todos A echar aquí Una mano Tengo 60 de vida Todavía con este No me preocupa demasiado Vamos a hacer pupita Ahí Eso es Y protégelo Porque ahora Le van a atacar Todo a él Y el que está Más jodido Ah no Se está dando La huerta Esa Vale Es lujo Vayamos Para allá Vamos a intentar Acabar con esto Hostia Ese no debería Haberlo llevado Pero bueno Arqueros al poder Vamos Entra en batalla Creo que gana un punto ¿No? Sí Y remata Vale Genial Impulso Y ya los siguientes Se rinden Alguna de estas Se volverá Lógicamente Porque ahora hay espacio Para atacar Eso es Vamos a ganar Un puntito Ahí Le doy Desde aquí Le doy Desde aquí Ojito Vamos a acabar Con esto Acabemos con esto De una vez Ya La vemos ya Con esto De una vez Queda una puerca Ratatopo Y con esto Acabaremos con La peste que dicen ellos Que hay en la ciudad Entiendo Menos mal Que a este No le han metido Mucha caña Vaya Hombre Todos los que le toca Jugar Están en la quinta puñeta Todos los que le toca Atacar Están lejos Bueno Vamos allá A la mierda Ya Bueno Pues 70 colmillos 18 de cuero Yo creo que no voy a poder cargar Con todo esto Tío Me voy a sobrecargar Demasiada carne Tío Podrida Ahora veré que tiro El nido Destruye el sistema Cantarillado Quemar No tengo antorcha Vale Vamos a hacer una antorcha Hacemos una antorchita Y quemamos el nido Tío Vale Ya está el alcantarillado Está funcionando Hemos arreglado El problema de la ciudad ¿Qué más podemos hacer ya? Si es que Nos debéis una Campeones A mí me han dejado destrozado A mí me va a costar el dinero Vale Tú amigo Mira Te voy a vender Toda la carne esta ¿Verdad no he entendido Saborear este margen En lonchas finas Como un pergamino Claro Es carne seca A ver Lo primero Repárame 88 me ha costado La bromita ¿Vale? Lo segundo No sé si venderte Las ratas ¿Quién quiere comer rata? Pero debería vender A un comerciante De comida No a ti Pero bueno Da igual Aunque estoy Es que no tengo tampoco ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que he perdido también Al lobo Que Nos Nos mantenía también Con más Podíamos tener más pesos Le teníamos alforja puestas Ah vale Ah vale Que está herido No puedo reparar nada Porque estoy herido No puedo reparar nada Porque estoy herido Pues Medicinas Y ya te aprendí Que a veces funciona Y es más barata Puedo hacer bombas de mano Habrá que investigarlo La bomba de mano A ver Vamos a intentar Curar Con la Mierda Esta es barata A ver si Nada Vale No pasa nada Es un 50% Tío Pero es mucho más barata Solo requiere un tipo de planta Lo malo es cuando Te empieza a fallar ¿Ves? Como ahora Por huevo Va a haber que curar Con medicina normal Vale Oye Y tú aprendís ¿Qué tienes por aquí? Receta de aceite Fortificante Quiere cerebro Vale Iremos a por las ratas A los cerebros Mírate Voy a comprar las plantas Estas Y me hago medicinas Vale Y lo que te voy a vender Es algo que pese Tío La carne Da igual Sé que tú no compras medicina Pero esto no pesa mucho Pero tengo muchas Bueno Pues hay que ir Quitándose mierda En medio Y quitarse peso De en medio A ver cómo Eso por ahí Esto por ahí No pesa Pero molesta Me sigue sobrando 34 kilos De peso A ver Es que estos son 80 y pico kilos En animales El tema Que me da lástima Tirarlo Tío Me da una lástima Tirarlo Brutal Voy a cocinar Ahora toda la carne De todas las salchichas Eso me va a quitar peso Puedo cocinar Toda la anguila Que algo de peso También quita Pero bueno Las ratatopos Han sido vencidas Y estoy contento Voy a hablar Que seguro En la ciudad Me lo van a agradecer Voy a hablar Con la alcaldesa Ahora ya me quitará el peso Veré cómo Seguiré vendiendo Y dando El hedor venía De un nido de ratas Que vil Tenéis mi agradecimiento Por libraros De este horror De verdad Esa es la porquería Que me has dado Hija de perra O sea Me ha dado Una mierda Hablando mal Una mierda Me ha dado ¿Para qué nos vamos A engañar? Toma Te vendo Carne puerca De esta Para no ir sobrecargado Ya está Ya me he quitado La sobrecarga No me dais dinero Por ella Se lo podía haber entregado A los refugiados Ahora que estoy pensando Como donación Y me dan reputación Bueno Pues la ratatopo Ha sido eliminada La proporción Y debida De coronas Cerámica En margen Vale Vale La cenámica La tengo Busca En otro lado Vale Tenemos una tropa Aquí Bueno Nos vamos a ir A hablar Con el Negociante De margen Ya Vamos a ir A hablar Con el Negociante A ver Que quiere Y tenemos Una misión Al sur Vamos con el Negociante A ver Que nos propone Hacer Tenemos 800 De dinero No está Mal Voy a cortar Por el bosque Porque totalmente Bueno Ahí hay un Grupo de bandidos Al final Me van a pillar Da igual Me van a atacar Después Seguro Pero bueno Ay no me he hecho La medicina Bueno Da igual Me vendéis Plantitas Vosotros No No quiero Plantas Ni quiero Nada Voy a continuar Tranquilito Vamos a hablar Con el Con el De margen Con el Comerciante Y a ver Que nos cuenta A ver Que quiere Este hombre Arma de cántaro Que quieres No sé El look Me ha hablado De tu descubrimiento Y no confiar En ella No creería Una palabra De su historia Una sola planta Asficiando A otras miles Hombre misterioso Que siembran Su semilla Y están dispuestos Para matar Al ocultar Su fechoría Debemos descubrir Para quien Están trabajando Y arrancar Este tubérculo De la tierra Y quiero que toméis La iniciativa Vosotros sabéis Como es la planta Lo que nos dará Un tiempo precioso El aprendiz de boticario Me acaba de enviar La receta De una poción Que puede acabar Con cualquier planta Toma esto La necesitáis Para erradicar Este parásito Vale Me han dado Un punto Bueno Me han dado Una receta De poción De maleza Lleva sal Lleva vino Y lleva Un frasco Vale Vertida sobre una planta Esta poción Quemará Desde la raíz A la hoja Quiere decir Que este quiere Que nosotros Vayamos A echárselo A echárselo a la planta ¿No? Por lo que entiendo Tenemos aquí Una Dos Y tres Vale Después tenemos Las ratas Tres misiones Intermedias O sea Cuatro misiones Intermedias Con las dos ratas Y estas De aquí Y una misión Y una misión fácil Aquí debajo La de Rastar A esta chica Pues tenemos Un montón De trabajo Tenemos un montón De trabajo Por delante Pero Por hoy Lo vamos a dejar Aquí Vamos a hacer Una pausa Espero que Os guste la serie Espero que Como siempre Si podéis dejarse Un like Por ahí Ayuda mucho Al canal Que se suscribáis Al canal Si queréis Más contenido Y de mayor calidad Si podemos ir Mejorando un poquito Y nos vemos En el próximo vídeo Si queréis Por aquí Por el manicomio Viendo Que ocurre Con todo este tema De las vides Y demás Vale A ver Porque está todo seco Y a ver Quien está tramando Todo Yo creo que ya Haciendo dos misiones Más Vamos también A completar El destino De Betruser Y nos darán Un pase Para la siguiente zona Que es esta De aquí Vale Que no sé Cómo se llama Pero ya la veremos Así que chicos Nos queda trabajo Nos queda material Y por fin Las ratatopos Y el olor De la ciudad Ha sido eliminado Nos vemos En el próximo vídeo Te pido Hasta la próxima Locos